En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones tanto del expresidente Bartomeu como de José Pekerman sobre Leo Messi. Veremos también un dato brutal de Transfermark acerca del traspaso del crack argentino al Paris Saint Germain y el lapsus de Laporta con Messi que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el traspaso de Messi al PSG ha sido proclamado como el mejor traspaso de la historia a coste cero. El delantero del PSG es el mejor traspaso a coste cero de la historia del fútbol tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Barcelona. Firmó por el equipo paresino sin coste alguno y con un valor de mercado de 80 millones de euros según Transfermark. Su salida ha marcado un antes y un después en el club azulgrana y uno de los giros de guión más inesperados de las últimas décadas. El argentino que conquistó la Copa América con su selección el pasado verano después de dos finales perdidas se ha unido al ambicioso proyecto del PSG y tratará de recuperar la hegemonía en el fútbol francés y conseguir la primera Champions League del club junto a Neymar y Mbappé. En una plantilla de lujo en la que aparecen otros nombres como los de Wijnaldum, Donnarumma, Ashraf o Sergio Ramos entre otros, tras Leo Messi el ranking de jugadores que configuran los fichajes más valiosos a coste cero. Es el siguiente, Donnarumma, 60 millones, David Alaba, 55, Robert Lewandowski, 50, Memphis Depay, 45, Stefan Debrief, 40, Leon Goretzka, 40, Aaron Ramsey, con 40, Michael Ballack, 35 y Adrienne Rabiot, 35. Cuatro de los primeros cinco movimientos se ha producido en este último mercado de fichajes. La llegada del ex delantero del Olympique de Lyon, Memphis Depay, al FC Barcelona ha sido todo un acierto en la secretaría deportiva. Con 27 años y en el mejor momento de su carrera deportiva, el neerlandés ha convertido en el líder indiscutible del ataque azulgrana tras la salida de Leo Messi y la de Antoine Griezmann. Pero dicha clasificación la encabeza un Leo Messi del que ha hablado el expresidente del Barcelona, Bartomeu, diciendo que fue una mala decisión la salida de Leo Messi del Barcelona. La salida de Leo Messi del Barça ha sido una de las noticias más dolorosas para todos los aficionados del Barça. Tras 17 temporadas en el primer equipo y 20 años en el club laurana, puso fin a la etapa más gloriosa de un deportista. José María Bartomeu, en declaraciones al diario Sport, ha hablado del proyecto deportivo de Koeman con la ausencia del argentino y dijo lo siguiente. Koeman ha perdido a Leo Messi. Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos para que Leo no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros. Este verano lo han dejado marchar y es así que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas, ha explicado el expresidente sobre la figura del técnico neerlandés. Bartomeu considera lo siguiente. Vino al club en un momento muy delicado después de una dolorosa derrota y aceptó el reto de coger al club en esa situación. En su primera temporada lo hizo muy bien, se ganó la copa del rey y no ganamos la liga y aún no sé por qué, pero me pareció muy extraño después de la gran temporada que estaban haciendo. La Champions ya fue otro tema, ha comentado Bartomeu. El futuro del entrenador blaurana ha estado en el aire desde el verano, pero Bartomeu asegura lo siguiente. Koeman está preparado, pero hay que tener paciencia para que pueda construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo. Creo que en la plantilla hay mucho talento, sobre todo talento joven. Eso sí, el expresidente exige que esta temporada hay que ganar la liga y la copa del rey. Lo tengo clarísimo, hay que lucharlas porque tenemos equipo. Así concluyó Bartomeu, que ha dejado claro que no comparte la decisión de Laporta y su junta directiva de dejar marchar al astro argentino, al Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de José Pekerman sobre Messi y Diego Armando Maradona. Pocos entrenadores argentinos más reconocidos que José Pekerman. Por sus manos han pasado auténticas leyendas de la talla de Leo Messi o Diego Armando Maradona. Dijo lo siguiente. Agradezco a Dios haber sido parte de los inicios tanto de Messi como de Maradona. Son jugadores que se ganaron el respeto del mundo del fútbol. A Diego lo vamos a extrañar siempre. Con él se fue un pedacito de cada uno de nosotros. Y a Leo hay que disfrutarlo y agradecer que está en una cancha, afirmó Pekerman en el diario Marca. Su etapa en la albiceleste sub-20 marcó el futuro de las nuevas generaciones. Dijo lo siguiente. En Argentina se respira fútbol desde que uno se levanta. Me tocó ser parte de procesos exitosos y también admiro procesos que con esa mentalidad dejaron un legado. Como aquel de España que comenzó el querido Luis Aragonés y supo culminar Vicente del Bosque. Pekerman quiso dejar pasar el hecho de responder si volvería a dirigir a Argentina. Pues hay un grupo de trabajo que está haciendo las cosas bien. Se vislumbra un contagio interno y externo entre el grupo y la gente que no se consigue fácilmente. Así lo dijo Pekerman. El técnico argentino, ídolo también en Colombia, lleva fuera de los terrenos de juego desde 2018. Pero se ve preparado para volver. Lo dijo así. Decidí tomarme un tiempo para disfrutar de la familia. Las ganas no se fueron nunca. Y no creo que se vayan. Estoy para entrenar ya mismo. Creo que es el momento. Estamos con mi equipo, con mucha energía y estudiando varias posibilidades con calma. Esto es por tanto lo que dijo José Pekerman. Y vamos a acabar hablando del lapsus de Laporta con Messi y Pedri González. Laporta fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa de renovación de Pedri. El presidente azulgrana realizó varias declaraciones. Y en una de ellas realizó un error que no pasó desapercibido. Fuimos a la candelaria, así decía Laporta. Y se estaba celebrando una misa. La candelaria es como la moreneta aquí. Y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi, perdón, Pedri, era del Barça. No me extraña que sea del Barça. En ese ambiente, dijo Laporta. La confusión del presidente de citar a Messi en lugar de Pedri. Produjo varios comentarios en las redes sociales. Laporta aprovechó en todo momento para resaltar la figura del centrocampista tinerfeño. Al que ha renovado hasta 2026 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Dijo lo siguiente. Ojalá vivamos más actos como este. Gracias Pedri por lo mucho que quieres al Barça y el esfuerzo que has hecho. Gracias por lo que nos estás dando. Estaremos dispuestos a hacer todo lo que necesitas para que siga vivo ese sueño. Estoy seguro que estará lleno de éxitos. Por tanto, llamativo lapsus de Laporta con Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!